Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST. En este vídeo les quiero comentar por qué aún no he llegado mi iPhone 11, por qué todavía no le he hecho el unboxing cuando se suponía que tuvo que haberse subido el 24 de octubre, como lo dice esta tarjetita, que se encontraba ubicada en la parte de atrás. Realmente iba a llegar el 23, solo que me iba a tardar en el tiempo de editar el vídeo en el proceso, y más tranquilo el 24 ya todos podían disfrutarlo con una excelente calidad de edición y de imagen. Una estructura de unboxings que a mí me encanta hacer, que disfruto haciéndolo y también que a ustedes les gustan los resultados finales, pero no pudo llegar en estas fechas y hay un por qué por detrás, porque realmente es un caso bastante especial, es un caso aislado que es inesperado y que no pensaba que iba a ocurrir. Como lo prometí, yo compré mi iPhone 11 Product Red de 64 GB en línea, mi página favorita para hacer mis compras de mis productos tecnológicos para el hogar, accesorios al paso y también productos Apple, que en la gran mayoría he tenido un servicio excelente y siempre me han llegado en el día fijado, incluso por adelantado. Hubieron ciertas excepciones de ciertos productos que llegaron tarde con retraso, uno o dos días, pero terminaban llegando, pero bueno, en la gran mayoría casi el 99% de los casos, como les repito, Linio me ha sido puntual y me han traído los productos en muy buena calidad con las garantías y todos los sellos, todo excelente. Mi pedido del iPhone 11 lo realicé el 23 de septiembre e iba a llegar el 23 de octubre, se van a tardar exactamente un mes bajo el proveedor Success Perú, que tiene una buena reputación, 4.2 de estrellas de 5, que es una reputación bastante alta dentro de la página de Linio. Hay otros que tienen puntuaciones bastante bajas y ahí sí no se recomienda comprar en ninguno de los casos. Ustedes me dirán un mes es demasiado, yo ni loco esperaría tanto tiempo, pero en mi caso yo sí, yo sé, soy alguien paciente y suele esperar el tiempo que me da una compañía al traerme un producto. En el caso de Linio, los envíos internacionales suelen durar entre 30 días exactos y sí me han llegado al tiempo, me han llegado en el día exacto, incluso unos cuantos días de anticipación los envíos internacionales, pero suelen durar entre 30 días, así que el tiempo que me estaban fijando era bastante lógico. Llega el 23, el día esperado, en donde me iban a dejar mi iPhone 11 por fin, ya podía trabajar en la tarde en el unboxing, Linio suele dejarme los pedidos siempre entre la 1 hasta las 4 o de las 4 hasta las 8, pero esperé todas esas horas y ya eran las 9, entonces dije, bueno, no me van a dejar nada el día de hoy, por lo que puede ser que el 24 ya lo estén dejando, puede que se atrase un día más. Llega el 24 siguiente, espero esas horas donde Linio suele dejar los paquetes, pero no pasó nada, ya eran más de las 9 de la noche y el repartidor de Linio no hace entregas a esa hora, por lo que me tocó enviar un correo a soporte para pedir una explicación por qué el producto no había llegado y cuándo va a llegar. Me respondieron súper rápido, primero pidiéndome disculpas por el retraso del envío, porque todavía no he podido recibir mi producto, además se pusieron en contacto con el proveedor para hacer una presión y pedir cuándo se va a enviar el producto finalmente a la puerta de mi casa y el proveedor ha respondido que el 4 de noviembre, sin más retrasos, estaré recibiendo el iPhone 11 en mis manos. Lo que sí les faltó especificarme es porque el proveedor no había podido enviar el pedido en el día exacto, en el día fijado, había 30 días para poder gestionar el envío y traérmelo en el día indicado, pero no lo trajo, incluso lo está expandiendo más días para poder traerme el iPhone 11. Entonces, eso es lo que yo me estoy preguntando, ¿por qué el producto se retrasó y se está retrasando más? De los tantos productos que he comprado en Linio, solo dos llegaron tarde, pero la diferencia de su tardanza era de uno a dos días, después ya estaban aquí en mi casa. Pero en el caso del iPhone 11 Product Red, son 10 días de lo que me está diciendo el proveedor, que ya me lo va a enviar finalmente y eso es muy intrigante, muy interesante por cuál la razón se está tardando tanto. Yo pienso que el proveedor se ha encontrado con una altísima carga de pedidos por realizar y por enviar, porque aparte del iPhone 11, también ha estado poniendo en preventa el 11 Pro y el 11 Pro Max, en todos sus colores, al igual que el iPhone 11, estaba poniéndolo en todos sus colores y era el primero, el niño Perú, en hacerlo. Y varios usuarios se han animado a hacer su reserva, su compra de su nuevo iPhone 11. Por lo tanto, los resultados son incremento en más pedidos y más entregas por realizar de los iPhone 11 series, entre ellos el mío y también el de muchos otros usuarios, haciendo imposible que las entregas se hagan así tan rápido y tan deprisa. Hay muchos que piensan que los nuevos iPhones cuando salen son totalmente ignorados y que nadie los compra, cuando esto no es verdad, la gente si compra, ahorra su dinero o tiene su dinero y compra su nuevo iPhone, en este caso el 11 y mucho más cuando tiene una reducción bastante llamativa en su precio. Los colores que yo he visto que más han estado agotando han sido el nuevo Green, el Product Red y también el Violeta. Los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max también los he podido ver en condición agotado en el color Midnight Green. Entonces, eso quiere decir que hay muchos iPhones por entregar y es demasiada la demanda. Por eso es que quizá hay muchos que, aparte de yo, que están esperando su iPhone 11, su iPhone 11 Pro, su iPhone 11 Pro Max y todavía no les ha llegado y tienen que esperar un poquito más. Por lo que seguiré esperando con paciencia al 4 de noviembre, que estoy seguro que finalmente lo voy a recibir y voy a poder realizar el unboxing para todos ustedes. Tengo muchos videos planeados con el iPhone 11 para que ustedes lo puedan disfrutar, pero hay que ir con las cosas con calma, paciencia y pronto lo tendremos aquí en el canal para sacarle todo su máximo potencial. Y por supuesto, yo seguiré comprando en línea por un producto que me ha llegado tarde. No quiero decir que ya vaya a vetar al 100% de mis compras. Claro que no, es una empresa bastante buena, con precios muy razonables, con un buen servicio y que en el 99% de los pedidos que yo realizo siempre lo hacen de manera puntual y exacta en el día fijo. Solo que esta vez fue una excepción, pero a esperar con paciencia. Al fin y al cabo, ninguna compañía es perfecta al 100%. Así que los mantendré al tanto hasta el arribo del iPhone 11 aquí a PST Channel. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo lo que hemos visto aquí en el video? Recuerda que siempre lo estoy leyendo aquí debajo. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. No olvides seguirme en Twitter en el de arroba FlashPCT. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST. Nos vemos en la próxima.